Disculpen mis fachas Me acabo de bañar, así que Este va a ser mi outfit, disculpen Se van a caer de orto cuando les diga Lo que acabo de ir a buscar ¿Cómo se nota que estamos en España? Esto en Argentina, imposible Menos ahora Ay Dios mío gente, antes de que me digan Sos una consumista, no sé qué No paras de comprar Bueno, era la idea modificarlo No era una idea como Subir de categoría, vamos a decir Pero no ahora No sé, era algo para este año Bueno, nada, fue lo primero que pasó Salió así Bueno, adivinen qué es, tienen 3 segundos Este sigue con los cálculos, todavía no lo esperamos iPhone 15 Pro Bueno, 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 a lo que hemos llegado Por favor iPhone 15 Pro ¿Vos podés creer? Tenemos el último El último de los últimos de los últimos Cuando nosotros tuvimos los últimos de los últimos Nunca Ahora recién desde que vivo en España Pero en Argentina nunca tenía Lo último de nada Menos en tecnología Así que bueno, nada Estoy re feliz Ahora voy a hacer el cambio Bueno, primero les quiero mostrar cómo se ve Y después Hacemos el cambio Paren que antes estoy comiendo Unas tostaditas Y un matecito Preparados Ay, por favor Ay, pero qué nivel Qué elegancia Qué todo que tiene Ay, Dios mío Chicos Cómo brilla Ay, Dios Tengo miedo ¿Cómo es esto? Ay, 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 ay Qué placer Ay Es todo esto Es todo Todo precioso Acá está el cable Suchis Y ya está No hay más nada No lo puedo creer Que es nuevo O sea Yo hasta ahora me había comprado Usados Nuevo Gente de cajita Lo vieron Lo vieron A ver Yo me lo iba a comprar usado ¿Qué pasó? Resulta que Seba se pone a mirar En Orange De donde pagamos nosotros Las líneas Y dice A ver cuánto tienen Los teléfonos Vieron que por la compañía Ustedes pueden sacar teléfonos Como en cuotas Él estaba mirando para él Un Samsung Ultra 24 Ultra 24 No sé Algo así Y dice Lo puedo comprar por acá Pasa que no se decidía No sé qué Y le digo Tienen iPhone Yo tengo el iPhone 13 Y quería el que sigue Bueno, no el 14 Sino el 15 Y dice Sí, tienen iPhone Yo estaba segura De que quería el iPhone El Seba No se lo compró Porque todavía no está seguro Porque él se cambiaría de Apple A Android Otra vez Porque no le gusta iPhone Así que se pone a mirar Y dice Sí, sí O sea, está el Samsung Ultra Creo que en 30 y pico de euros O un poquito menos A 30 meses Y este, el iPhone 15 Quedaba también a 30 y pico 36 Algo así Por 30 meses Así que me dice Si lo querés lo compramos Y 36 euros La verdad Nos pusimos a pensar Y dijimos No es nada Es ir una vez Te compras dos cositas En el supermercado Y ya tenés 36 euros No nos parecía demasiado Y la verdad Que vamos a seguir Con esta compañía Ya hace rato que estamos Y no creo que nos cambiemos La verdad Así que dice Si lo querés lo compro Y le digo Bueno, ya está Sí Qué sé yo Así que Bueno, pobre Estaba buscando celular para él Y al final Yo tengo celular Y él todavía no lo tiene Pero bueno Ahora vamos a vender El que tengo yo El iPhone 13 Y también vamos a vender El de él El iPhone 12 Así que Con eso ya compramos Su celular Están en el nuevo iPhone Ahora ¿Qué tal? ¿Se ve mejor? A ver Es que ahora es de noche Cualquier cámara graba mal de noche Y ya está ¿Pero cómo se ve? Estabiliza bien No sé Se escucha bien ¿Qué opinan? Voy a cambiar de lado Acá hay otra luz Lo estoy moviendo Lo muevo un poco A ver ¿Qué opinan? Seguro que se ve Re copado Re copado Mejor que el anterior Seguro Ya el anterior me encantaba Así que este debe ser increíble Pero bueno Este es el primer video Con el iPhone nuevo Creo que todavía No lo voy a cambiar Porque no me llegó La carcasa Y tampoco Me llegó Los protectores De la cámara Eso es muy importante Así que Nada Todavía no lo voy a usar Pero sí lo estoy configurando Así que ya Cuando me llegue todo Lo pongo Y ya lo empiezo a usar Y ya está No, no Olvídense de lo que dije Me encanta como graba Me encanta A ver cómo te ves vos Wally Ay Qué lindo que te ves Te ves muy lindo Nelly Con el celular nuevo Qué nivel No, de verdad Estoy fascinada Me encanta Ahí cuando lo moví Que lo moví mucho La estabilización Re bien Porque yo lo movía Tipo así Ustedes ven algo como así Pero yo lo hacía Tipo nada Exagerada Nunca voy a mover el celular así Pero bueno Nada, re bien Ay, me encanta Que se ve como más suavizado Un poco más El otro era como más Un poco más nítido No sé si es por la luz Bueno, mañana lo pruebo Con el día Y comparamos Pero nada Estoy contenta Está bueno Me gusta Ay, sí Me gusta Chechu ¿Qué estás cocinando? Epa Están nuestros amigos Y les voy a hacer Arroz al horno Bien valenciano todo Bien Bien Spanish Para que prueben Mi arroz al horno Que seguramente No es el mejor Pero No está mal Yo ya lo hice Pero le podemos faltar El respeto al pueblo O se van a sentir orgullosos Yo creo que se sentir orgullosos Seguro Seguro Después hacemos una review Y dejamos comentarios Bueno Ellos son nuestros amigos Los de la caravana Ya se los mostramos Porque seguramente Para cuando salga este video Ya vieron que ellos viven En una caravana Y nada Están de paso Acá por Ben y Casi Y obviamente Están de paso Porque era para doble edad Si no Los desheredamos de amigos Así que nada A ver cómo sale Chicos Te quería autoconvencer Tiene mucha agua Pero tiene mucho arroz Yo no quiero autoconvencer De que esto va a salir bien Pero ahora se me opona Todo el agua O químicamente Lo que debería suceder Ahora chupa Aunque creo que es un poco Mucho del agua Pero bueno Y Wally mira Wally ¿Cómo va a salir esto? Estuvo rezando Sí, sí Wally estuvo rezando Capaz que tiene Un poco Mucho agua Pero Nada Cuatro tazas Dos tazas de arroz Es la lógica Paren Esto lo vamos a meter acá In the middle Esto por acá Una marsilla Para cada uno Ahí Esto por acá Esto por acá Un tomato Bueno ahí más o menos Mmm Y ahora te mira el horno Bueno gente Miren lo que hice Tiene de todo De todo No se pueden quejar Que creo que va a estar bueno Ahora vamos a ver Si está bueno Ale Comenzamos ¿Qué? ¿Yo? ¿Sirvo? Sí Vos servítelo Cada uno se sirve lo que quiere Dale Si yo me digo lo que quiero Yo lo dejo sin comida Deja un platito Lo pone en el centro Y se queda Está bueno ¿Y? ¿Cómo salió? Parece que está hecho ¿No? El arroz ¿Cómo salió? No de verdad Acordaba un poquito el arroz Ah pero vos querés ¿Te querés sacar la duda Ya mismo? Sí ya ya Porque si vos lo metemos otra vez Yo qué sé A ver A ver A ver Esto se come Como esté se come A ver ¿Está duro? No 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 Está perfecto Me ha ganado la mochilla Tiene todo Tiene todo boludo Ey pero sirvense el ajo también ¿Ah el ajo? Claro se come Ahora hay que separarlo Bueno Laura come ajo Ponetelo en tu plato y vas separando ¿Qué? Así Ah mirá Así como lo haces se va Ves se separa Agarro un tomatito y listo ya Eso receta de YouTube No inventé nada Bueno vos no digás nada Que nadie se entera Sí Ellos ya lo saben Que yo sigo la receta No 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 Vos agarrate Lo que tiene bichito Es vegetariano Hombre La estoy haciendo comer Comida carnívora A ver Agarro de esto Tomás No Compré un arroz redondo ¿Redondo? ¿Te toca? No sé Compré un paquete nuevo No no Un pocazo más Dos granos Arroz Dos granos Está caliente Pará ¿Y vos qué? Está buenísimo ¿Como la última vez o...? No, el recuerdo Siempre mejor Siempre mejor Siempre mejor Está caliente No, está re sabroso Sí, sí Esto es la mejor parte Miren Cómo sale Como si ya está espectacular Abollísimo ¿Aprobado? Valenciana 100% Compré en la ciudadanía Bueno Me voy a comer Chao Chao Buenas gente Como vieron ayer Les hice un arroz al horno A mis amigos Que estaban re felices Porque quedó re rico La verdad Comieron un montón Y sobró Creo que una porción así Pero muy chiquitita Que sale ahora Que se va a ver Que se va a ver Estoy re contenta Ellos no esperaban Que yo cocinaba tan bien Lo sorprendí Y creo que a ustedes también Ya soy experta En arroz al horno Bueno, la había hecho dos veces Y ya se creía No me voy a mentir Me quedan bien Les grabé un par de fotos Para que comparemos Entre el iPhone 13 Y el iPhone 15 Pro Del Wally También les grabé videitos Todo del Wally Con luz Más cerca Más lejos Bueno, para que vayan viendo La diferencia A ver si se nota Si no Yo también quiero ver La diferencia Porque todavía Como que no me doy cuenta mucho Así que nada Seguramente ahora están viendo eso Y díganme Qué les parece Si tienen alguna otra idea Para comparar Los dos celulares Me escriben ahí abajo Y la próxima Se los grabó Y bueno Antes que lo venda Porque lo quiero vender Así que si alguien Me interesa mi celular Viejo Que me escriba Lo vendía por acá ella Ni un problema Bueno, si no está Si no lo vendo por acá Va a estar igual a poco O sea, es más o menos Lo mismo, gente